El final del Belén de Chocolate lo festejaron ayer los niños del segundo curso de párvulos del Colegio San Prudencio. Para compartir las figuritas y motivos del Belén, invitaron a los demás niños de párvulos y ciclo inicial. Más de un centenar de chavales se reunieron en la clase de la maestra María Ángeles Gómez, promotora de esta original idea desde hace ya seis años. Ella encarga a los niños la preparación de las figuritas y las madres y algunos padres aportan su habilidad e imaginación en esta sabrosa idea. Los niños pequeños, pues generalmente con plastilina no son capaces de modelar. Entonces para buscar la participación de las madres y de los padres, porque trabajan madres y padres en el Belén, pues se me ocurrió la idea de hacerlo de chocolate. Al principio fueron un poco remisos, pero poco a poco se fueron acostumbrando y llevamos seis años haciéndolo y lo hacen muy bien. Que dan cosas preciosas, utilizan todo tipo de materiales dulces. Utilizan gominolas, el ángel por ejemplo tiene las alas de gominola, la virgen tiene el mandil de anises, el río es de almíbar, tiene piedras de dulce, luego el otro río, porque tenemos dos ríos y dos puentes, pues el otro río está hecho con castañas de dulce. Luego hacen campos, hacen campos con gominola, hacen castillos, el castillo es muy curioso porque lo hicieron dos madres. Una madre hizo la parte de fuera y otra hizo la parte alta del castillo. Y resulta que al llegar aquí lo juntamos y quedó fenomenal las dos cosas juntas. El Belén ha resultado galardonado en numerosas ocasiones y según la profesora van coleccionando placas y premios que tienen dispuestos en el propio colegio. Este año consiguieron el premio a la fantasía otorgado en el concurso que organiza la Asociación de Belenistas de La Rioja. En anteriores ediciones del concurso, en los años 84 y 85, se llevaron los premios especiales del jurado, sobre todo por la originalidad de los elementos empleados, todo tipo de materiales dulces fáciles de modelar. Le dieron el premio a la fantasía, ya llevamos tres años llevándolo y nos han dado un premio los tres años que hemos ido. Y llevan solo cuatro haciéndolo del concurso de Belénes. O sea que casi todos los años hemos sacado algo. Desde el día 1 de diciembre, los niños, ayudados por sus padres, comenzaron la preparación de las figuras y otros motivos de Belén. El Belén continuó expuesto en la iglesia parroquial de Arbelda y el día 25 de diciembre fue trasladado a la plaza del mercado logroñesa para participar en el concurso de la Asociación de Belénes de La Rioja. Ayer, los niños del Colegio San Prudencio acudieron ilusionados a las aulas para comer el Belén de chocolate en una especie de prolongación de las fiestas navideñas. El Horno de Francia Gracias por ver el video.